Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Alicor Bayer Boliviana Sol Kifar Yacto Recauchutadora Potosí Sassi La selva se ilumina en los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Tendremos mucha información En este momento nos encontramos En la Expo Mariano Roque Alonso Una feria impresionante Con una cantidad de gente increíble Que durante todo el día Está visitando la feria Y también durante la noche Remates, muchos ejemplares Mucha raza Y una feria multisectorial Para toda la gente que se da cita En este lugar Iniciamos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Es momento de iniciar este programa Agradeciendo a la empresa Nibol Que trae esas fantásticas camionetas Foton De la que disfruta Todo el equipo de Santa Cruz Agropecuario A la hora de desplazarse al campo Vamos a presentarles a continuación El Día Nacional del Girasol En un video resumen De ese gran evento La Asociación de Productores De Oleaginosas y Trigo Anapo Conmemoró el Día Nacional del Girasol Con un evento que reunió A más de 600 productores Pequeños, medianos y grandes Decenas de casas comerciales E instituciones Relacionadas con la producción agrícola En el municipio de San Julián La capital girasolera del país La actividad mostró tecnologías De nuevos híbridos de girasol Sorgo, maíz Y nuevas variedades de trigo Además, permitió a los asistentes Acceder a la información novedosa Sobre paquetes tecnológicos Y el impacto de la fertilización con cúrea En la mejora de la productividad Del girasol y el sorbo Fernando Romero Presidente de Anapo Ponderó la participación de los productores Vemos una gran cantidad de productores Que están viniendo Que están curiosos Que están preguntando Y que están recibiendo una información Que de alguna manera les va a ayudar Y ese es el objetivo principal de este día En su quinta versión Que va a ir consolidándose año a año Como un día fundamental Para ver la innovación en campo El evento tecnológico Por el Día Nacional del Girasol Fue un esfuerzo De la filial de Anapo En San Julián A la cabeza de su presidente El productor Hugo Flores Y el ente comercial De los agricultores La Unión de Productores De San Julián Unipros Es un día especial Para los productores De nuestro municipio De San Julián Y también De nuestro vecino municipio Este tipo de eventos Necesita el productor Conocer variedades Con eso Buscar otras alternativas Porque nosotros venimos Sufriendo de los tiempos climáticos Limber Vargas Secretario de Desarrollo Productivo De San Julián Destacó la importancia Del girasol Para el municipio Por su parte El presidente De la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz Esbonko Matkovic Manifestó que los productores Son una parte vital En el modelo productivo De la región Ustedes Son el futuro Este es el modelo De desarrollo cruceño En base a este trabajo Y a esa tierra Que se está trabajando Se desarrolló esta tierra Nosotros De esta gobernación Vamos a seguir Haciendo eco De los reclamos Que tienen ustedes Y toda la gente Que trabaja día a día Que suda Y que sabe Que para poder Seguir generando riqueza Al resto del país Se necesita tener Tecnología de punta Porque Bolivia No es una isla Nosotros estamos Muy contentos De participar En este Día Nacional Del Girasol Un espacio En el que podemos Compartir con el agricultor Conocimiento Estamos teniendo Buenas respuestas Y bueno La verdad Que contentos Como se está Desarrollando En la feria Mostrando Lo último Que tiene El cultivo De girasol En el mundo Disponible Para los agricultores Bolivianos Muy contentos Por la expectativa Mucha gente Ha venido Y siempre hay novedades Para el agricultor El girasol Mantiene su sitial Como el único Producto boliviano Cuyo 99% De exportaciones Tiene valor agregado En productos De aceites Y torta El girasol Ha generado El año pasado Más de 180 millones De dólares En exportaciones Y es fundamental Desde el punto de vista Técnico Para la rotación De los cultivos Porque tiene Una raíz muy profunda Una raíz que ayuda A la descompactación Es un cultivo completo Comercialmente Muy atractivo Para las industrias Puede uno financiarse Previa campaña Es un cultivo Que está aquí Para quedarse Y lo que hay que hacer Es que crezca Es momento de presentarles Queridos amigos El episodio número 5 De Alimentar tu campo Esta vez Con el ingeniero Edwin Parra De Hawaii Alimentar tu campo Segmento auspiciado Por Sol Kifar Si usted quiere Si usted quiere Tener retorno Anuales Rentables De sus cañales Con rendimiento Estable Aplique Fertilizante Nos encontramos En propiedades cañeras En propiedades cañeras Del ingenio sucro Alcolero De azúcar De azúcar Ya empezando Desde la preparación De suelo Época de plantación Calidad de semilla Inclusive Los manejos De tapado Control de maleza Hasta la cosecha Preparación de suelo Calidad de semilla Variedad Y la época De plantación Esos factores Tienen que tomar en cuenta Tener la planta Bien establecida El campo Y de ahí Pensar En darle La alimentación A la planta Entonces En este caso Nosotros Las recomendaciones Siempre son Con un análisis Suelo Una caña limpia Es una caña productiva Si usted La mantiene limpia Desde el momento De la siembra Así como está ahora A veces El cañero O un productor Lo ve muy caro Un herbicida Premergente A un comienzo Que cuesta Puede ser Unos 50 70 dólares Lo haya muy caro Por hectárea Sin embargo Esos 70 dólares Te va a cuidar Hasta los 80 100 días Después de siembra Los herbicidas Post emergente A veces El control Es cada 25 A 30 días Sale más caro Invierto plata En fertilización ¿La caña me devuelve? Siempre hemos tenido Nosotros El retorno De 20 A 30 Por ciento En la fertilización Es importante Hablar de variedades Estamos con tres variedades Que era la norte argentina Es una de las primeras La RVR 7726 Y la UCS 9020 Tres variedades Pero desde el 2010 Hasta esta fecha Nosotros Hemos liberado Variedades Acá Para esta zona Tanto para los suelos pesados Para los suelos livianos ¿Cuántos días Tiene de siembra Esta caña hoja Ingeniero? Esta caña debe estar Por los 75 días A los 80 días Que cumpla 80 90 días Esta va a entrar En las labores culturales Y en ese momento Se aprovecha De aplicar nitrógeno Y potasio Entonces Después de unos A los 120 días Se va a hacer La última aplicación De un post emergente Con eso llega Zafra Dos aplicaciones De herbicida Pre y post emergente Con eso Está la Zafra Mi persona Está en la parte De asistencia técnica A todos los cañeros Del ingenio Aguaí Y de verdad Que yo quisiera Que todos mis cañeros Tengan esa cifra En los futuros Estamos yendo en eso Estamos Visitando siempre A los cañeros Que hagan de la mejor Forma sus manejos Y con Tanto con Control de maleza Tanto con la fertilización Y con variedad Vamos a hacerlo Finalizamos queridos amigos Un episodio más De Alimenta tu campo Hemos conocido Al ingeniero Edwin Parra De la unión De cañeros Aguaí Con más tips Espectaculares Para que usted pueda Mejorar Su rendimiento Espérenos En el próximo episodio Alimenta tu campo Este segmento Fue presentado Por Sol Kifar Nos vamos al primer corte comercial Como siempre Agradeciendo a las empresas E instituciones líderes Que hacen posible Que Santa Cruz Agropecuario Llegue hasta ustedes Y enseguida Retornamos Con más de su programa Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Amigo agricultor En Alicor lo esperamos Para recibir su soya De la cosecha De verano 2023 En todos nuestros acopios Garantizando siempre El peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos En el este Centro de acopio alicor Pailón Mónica Pailón Acopio alicor Cuatro Cañadas Kilómetro 100 Y Kilómetro 104 Silos Unipros Acopio alicor Pozo del Tigre Y acopio Proani En La Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información Comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-03527 Recuerde En Alicor Lo esperamos Para recibir su soya En cualquiera De estos puntos De acopio Donde nuestro personal Altamente capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 horas del día Alicor Alimentamos Un mañana mejor Día Nacional Del Girasol 2023 Lugar Municipio De San Julián Comunidad Florida En los silos De Unipros Sábado 15 de Julio Desde las 8 de la mañana Donde los productores Podrán observar Parcelas demostrativas Híbridos de girasol y sorbo Variedades de trigo Paquetes tecnológicos En girasol Fertilización de base Y foliar Cultivos de cobertura Además El área ferial Y exposición De maquinarias Apoya Gobierno Autónomo Municipal De San Julián Y Unipros San Julián S.A. Día Nacional Del Girasol 2023 Organiza ANAPO Producimos Alimento Para Bolivia La tecnología De otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Super Soca Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo De la caña de azúcar Puede ser usado también En maíz Sorgo Y pasturas Alto contenido De nitrógeno Y azufre Producto no higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación El Super Soca El año 2022 Ha tenido Una excelente aceptación Por parte de los agricultores Por la respuesta Que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo El año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas 9 mil hectáreas Con el Super Soca Y esperamos Que el año 2023 Estemos alrededor De las 15 mil hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Solkifar Soluciones Químicas Contar con máquinas Y soluciones De calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor Agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera su Yacto En uno de nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Empieza una cosecha Con un buen equipo La nueva línea De tractores Masa y Ferguzón Masa y Ferguzón Desde hace 175 años Brindándote equipos Que se adecúan A los trabajos De tu campo Elige las cosechadoras Masa y Ferguzón Y dale la precisión Que necesita tu cultivo Importa y garantiza Para Bolivia SACI Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Queremos presentarles A continuación La nota que logramos Con CIP Technology Que mostró tecnología En girasol En el día nacional De este gran cultivo En el día nacional De girasol Nos vinimos a visitar A CIP Technology El ingeniero Mauricio Cuellar El gerente general De esta empresa Que es representante De Lima Green Para Bolivia Mauricio Una apuesta De girasoles Realmente espléndida Contanos un poquito Cómo es que están Estos girasoles Tan productivos En este momento Gracias Pablo Aquí otra vez En la Feria del Girasol Mostrando Nuestro desarrollo Nuestro trabajo Que hacemos Con las líneas De girasoles Lima Green Mostrando Lo último Que tiene El cultivo De girasoles En el mundo Disponible Para los agricultores Bolivianos Nosotros Hemos trabajado Estos híbridos De forma Intensa Buscando La adaptación De tres materiales Básicamente Son dos materiales Precoces Y un material Intermedio En el entendido De que el girasol Necesitaba Tener una estrategia En precocidad Entonces Hemos desarrollado Dos materiales El 5760 Que tiene La tecnología Clearfield Una resistencia A herbicida Tenemos el 5626 Que es un otro Girasol Precoz Con una característica De un aceite Altoleico Y tenemos Un intermedio Que es el 5710 Un híbrido Bastante adaptable A cualquier zona De girasol Que estamos teniendo Muy buenos rendimientos Por los recorridos Que estamos viendo ahora En el tema De rendimiento Como de materia Grasa Estos materiales Han demostrado Tener bastante adaptabilidad Estamos con materia Grasa arriba Del 50% Esto viene acompañado O es producto De una sanidad Resaltante De los materiales Hemos visto En esta campaña Bastante complicada Por el tema De agua Al inicio de la campaña Que los materiales Han respondido muy bien Han tenido una tolerancia Importante De enfermedades Que los permite Mantener sanos Hasta que Culmina su ciclo Y se expresa En el rendimiento Y en la materia grasa Mauricio Pero el manejo Contanos un poquito Cómo es que El girasol Puede optimizar Su rendimiento Siembra oportuna Bastante humedad Con una población Adecuada 50-55 mil Plantas por hectárea Un buen aporte En fertilización El girasol A pesar que Nosotros lo ponemos En suelos Bastante difíciles Necesitamos ayudar El girasol Para que estos materiales Con alta tecnología Puedan expresar Su potencial Y obviamente El perfil Fitosanitario Si hay condiciones De alguna aplicación De fungicida Y después El cultivo Es bastante noble Y permite Desarrollar Su potencial Por favor La invitación De parte De SIT Technology Para que puedan También disfrutar De la tecnología Que ustedes traen Al país Nosotros somos Una empresa Dedicada a semillas Expertos en semillas Hoy estamos desarrollando Esta semilla De girasol Al comprar una semilla Con nuestros clientes Nuestros estudios También están comprando Asesoramiento técnico Nosotros nos apersonamos Con ellos Los acompañamos Durante todo el ciclo Del cultivo Y pueden comunicarse Con nosotros A nuestros teléfonos El 708-438-843 Para que podamos Hacer una cita Y visitarlos Y poder asesorarlos Altec Bolivia Estuvo presente En el día nacional Del girasol Y presentaron Nuevas tecnologías Para mejorar Las aplicaciones En el campo Aquí en San Julián En el día nacional Del girasol Conversando con Cristian Toniceli Gerente general De Altec Que está presente Siempre En los eventos Que impulsa En nuestra agricultura Tratamos de estar En todos los eventos Presentando siempre Novedades Apoyando a los agricultores Aquí en el día nacional Del girasol Muy contento Por la expectativa Mucha gente Ha venido Y siempre hay novedades Para el agricultor El equipo técnico Está haciendo presentaciones De productos Que son muy buenos Para lo que es La compatibilidad De mezclas difíciles De productos Hay productos Que realmente A veces Se cortan El caldo Hace grumos Entonces no pueden aplicarlo Y ahí estamos presentando Y ayudando a la gente Que aprenda A mejorar sus aplicaciones Contanos un poquito Por ejemplo Sobre Recover Black Si Recover Black Es un producto Justamente Que tiene a base De aminoácidos Y carbono orgánico Y es ideal Para esos problemas Que afectan a la planta El estrés Con estos cambios de clima Que hay estrés Por sequía Estrés por mucha agua O un cultivo Que ha sido quemado Por alguna mala aplicación Entonces Es como una vitamina Que le damos a la planta Para recuperar el cultivo Salvarlo Y que mejore su producción En momentos de aplicación Siempre es importante Y para eso El asesoramiento técnico Y acompañamiento De Altec Está ahí Siempre Al lado del productor Si, estamos creciendo Con el equipo de ventas Ahora tenemos 9 personas En el campo Viajando por toda la zona Llegamos a Venice Llegamos a Yacuiba Los Valles Y todo lo que es el departamento De Santa Cruz Desde Puerto Suárez San Matías San Ignacio Por todo el Santa Cruz Ya hace casi un año Que tenemos una persona Específica En lo que es desarrollo técnico Capacitación del personal Que viaja constantemente A la gente de Argentina A Brasil Entonces siempre El equipo está continuamente Capacitándose Para llevar todas las novedades Al agricultor Cristian No puedo cerrar la nota Sin el número piloto De Altec Para que mis amigos Se puedan comunicar con ustedes El número piloto Es en la oficina El 346-8900 346-8900 Y de ahí nos derivan A cada zona Donde está el técnico trabajando Queremos presentarles A continuación La nota con MDO Mostraron el girasol Helio 260 Y los sorgo Ipin y Guayaco Visitando Multiplicadora del Oriente Una empresa que realmente Causó sensación Aquí con los materiales En el Día Nacional del Girasol Ignacio Pellegrino Coméntenos por favor De donde llegan sus materiales Hace cuánto tiempo Que están aquí Y por qué es que le gusta Tanto a nuestros agricultores En el caso del girasol Nosotros venimos De varios años Con lo que es La línea Helio Hemos vendido Anteriormente Los girasoles Helio Hoy estamos con el 260 Un material que Hoy podemos decir Que es genética boliviana Un material que se está exportando A Brasil Por tercer año consecutivo Que estamos teniendo Buenas respuestas Y bueno La verdad que contento Como se está desarrollando En la feria Tengo en este caso El material que es itin Que es un material muy rústico Un material que nosotros Lo hemos llevado A diferentes zonas De Bolivia Lo hemos llevado A lo que es La Brecha Casarabe En la feria de allá Lo hemos llevado A Yacuiva Estamos en gran parte Del este Y entonces vemos Que tenemos buenos resultados Con un material rústico Que se adapta a los suelos Y bueno Y acompañado De un buen rendimiento Que le sirva al agricultor El itin es muy conocido Por los productores Pero comentanos Cuáles son las bondades Que tiene por ejemplo El guayaco Que están lanzando Bueno El guayaco Es un material Que tiene un buen anclaje En el suelo Entonces eso lo que hace Es que a raíz De los fuertes vientos Que hay acá en Santa Cruz No logren acamarse Entonces quede firme Y tiene muy buen estrés Hídrico Se comporta muy bien Hacia la sequía Y por último Si podemos apreciar Un poco el grano Que tiene la panoja Van a ver Que es un grano Bien desarrollado Y pesadito Y en el tema Del girasol ¿Cuál es la bondad Que tiene este girasol Para que el agricultor Lo busque? Yo creo que tiene Un poquito de todo Tiene muy buena sanidad Muy buena sanidad La verdad que Si lo pueden apreciar Que van a ver Que está muy sano El material Ahora como lo están apreciando También está en el fin Del ciclo Donde se está secando Pero después De aceite Estamos entre 48 y 50% Y en rendimiento Hemos hecho algunas comparaciones Y estamos En rendimiento Que han superado Expectativas nuestras La invitación Para que se acerquen a ustedes Y puedan también gozar De su servicio Estamos orgullosos De estar en Bolivia Y poder Darle toda nuestra Mayor cantidad De productos nuestros A todos los agricultores Y asegurarle Una responsabilidad A una empresa Que tiene 30 años En el mercado Pueden ubicarnos En las redes sociales Como multiplicadora del oriente O en nuestras oficinas Avenida Japón 3105 A continuación Queridos amigos Les presentamos Las noticias De NanoFair Yo me llamo Kiyoshi Miyamae Nakamura De la colonia japonesa San Juan Ahorita estamos presentando Una de las siembras De soya invierno Que hemos empezado A sembrar El 6 de junio De 2023 Y ahorita Como lo ve Está en este estadio Y aquí Al comienzo En la fumigación Después de Post siembra De soya Tratamiento de suelo Con el cal Yeso De la empresa Misti Dos litros por hectárea Más ácido Riverérico O sea para ayudar En el crecimiento De invierno Insecticidad Como ser el Diametoxan Con esos productos Hemos aplicado La primera pasada Hace una semana Atrás hemos evaluado Y hemos visto La diferencia Casi doble Del desarrollo De la raíz De la misma Con el otro Que no hemos aplicado Este producto Hemos tratado De utilizar Por la facilidad Del uso Más que todo Por poder aplicar Con la fumigación Mientras que los otros Normalmente Utilizan cal Más o menos A razón de Dos toneladas Por hectárea Y aparte Que como son Muy polvoriento Es difícil La aplicación Más que todo Por el viento Se lo llevan A un Lejo Y no queda Digamos En el mismo lugar Mientras que Este producto Viene concentrado La dosis Que hemos utilizado Era dos litros Por hectárea Lo veo Que está funcionando Bien Esta vez Lo he probado Como uno Cuarenta hectárea Pero estamos Viendo Mucha la diferencia Con el testigo Y con lo que Habíamos aplicado Sería una herramienta Más Para seguir teniendo Como para Mejorar Digamos La condición De la tierra Todo eso Sería una Buena opción Para seguir Utilizando Continuamos En la expo Mariano Roque Alonso Y queremos invitarlo A que nos acompañe Al segundo corte comercial Como siempre Agradeciendo A los canales De televisión Y radioemisoras Que redifunden Santa Cruz Agropecuario A lo largo Y ancho De nuestro país Y enseguida Retornamos Con más Tecnología De campo Ya volvemos Con Santa Cruz Agropecuario La tecnología De otro mundo Está en nuestros Suelos Cripton Va a recibir Su soya De la cosecha De la cosecha De verano 2023 En todos Nuestros acopios Garantizando Siempre el peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos En el este Centro de acopio Alicor Pailón Mónica Pailón Acopio Alicor Cuatro Cañadas Kilómetro Cien Y kilómetro Ciento Cuatro Silos Unipros Acopio Alicor Pozo Del Tigre Y acopio Proani En La Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio Alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor Información Comuníquese Con los teléfonos 785 222 26 677 035 27 Recuerde En Alicor Lo esperamos Para recibir Su soya En cualquiera De estos Puntos De acopio Donde nuestro Personal Altamente Capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 Horas Del día Alicor Alimentamos Un mañana Mejor Contar Con máquinas Y soluciones De calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene Más de 70 Años De trabajo Junto Al productor Agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera Su Yacto En uno De nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Superzoca Superzoca Fertilizante De base Producto equilibrado Formulado Para el cultivo De la caña De azúcar Puede ser usado También En maíz Sorgo Y pasturas Alto contenido De nitrógeno Y azufre Producto No higroscópico Se mantiene Seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación El Superzoca El año 2022 Ha tenido Una excelente Aceptación Por parte De los agricultores Por la respuesta Que tuvo En el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo El año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas Nueve mil hectáreas Con el Superzoca Y esperamos Que el año 2023 Estemos alrededor De las quince mil hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Sol Kifar Soluciones Químicas ¿Ya estás listo Para la siembra De tu campo? Tattoo Marchesant Tiene todos los implementos Que necesitas Con más de 75 años Innovando Y fortaleciendo La productividad De tu campo Con discos De arados Sembradoras Fertilizadoras Y tolvas Autodescargables Estos implementos Harán que tu próxima cosecha Sea muy óptima Elige lo bueno Elige Tattoo Marchesant Tu marca aliada Indiscutible Importa y garantiza Para toda Bolivia SACI Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Vamos a invitar a continuación A todos ustedes Queridos amigos A que puedan presenciar La región agropecuaria En los cinco países De nuestra Latinoamérica Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay Y Bolivia La región agropecuaria El nuevo producto De SSA A continuación En el sector De la región agropecuaria Nosotros queremos presentarle Al analista agropecuario Alberto Hospital Que nos habla Sobre el precio De la soya En la región Que produce alimentos Para el mundo En esta parte Del cono sur La realidad es que Hemos tenido Un trimestre Con mucha volatilidad El USDA En su último reporte De julio Nos ha dado una sorpresa Ya venía dando sorpresas Con el reporte diaria En base a las encuestas Que ellos realizan El 30 de junio Donde presentó Una disminución de área Que eso tonificó El mercado Ahora El 12 de julio Tuvimos el reporte Del mes de oferta y demanda Donde nos hace ver Que Obviamente Corrige el área Pero que todavía No corrige el rinde Como ustedes saben El clima no ha sido En Estados Unidos En la parte del medio oeste Lo más benévolo En los últimos 45 o 50 días Y esto Más tarde o más temprano Debería reflejarse En lo que sea El rinde de tendencia El BUSDA En su proyección inicial Allá cuando hace pronóstico De posible cosecha En el mes de mayo Había puesto un rinde Digamos Con una expectativa Muy alta Después durante el mes de mayo Las precipitaciones No fueron Las ideales Para el desarrollo De la soja Y el maíz En el Midwest Estadamericano Y si bien es cierto Que en junio Hemos tenido algunas lluvias Que han recompuesto Un poco la situación La realidad es que Las evaluaciones Con respecto a otros años Si comparamos De qué porcentaje Del cultivo Está en bueno O excelente Dista mucho De ser ideal Los números Están hablando De que Si bien ha habido Una mejoría En las últimas Dos o tres semanas Prácticamente la mitad Del área sojera Americana Tiene alguna Condición de sequía En algunos lados Más grave En otros no tanto Pero la realidad Es que no podemos Esperar el rinde Proyectado Esto de alguna manera Hace que tengamos Que pensar En una reducción De esos 122 millones A 117 Como corrió Ahora por el área Y quizás algo más Por rinde En los próximos Informes de luz ¿Cuál es la implicancia De esto? Es que definitivamente Hay una reducción De stocks Y como ustedes muy bien saben En el cuadro De oferta y demanda Americano La relación Stock-Consumo Es la que manda En dar la dirección De lo que pasa En los niveles De precio en Chicago Cuando esta relación Stock-Consumo Se acerca Al 4,5% Históricamente Los mercados Se ponen en llamas En este momento Estamos con una situación Donde Si bien es cierto Que la demanda Y sobre todo De parte de China No ha sido todo Lo agresiva Que se esperaba Estamos en una situación Donde la oferta Americana Que podría ser Digamos Interesante Está en duda De cuál va a ser El número final Y esto ha hecho Que los fondos Especuladores Le pongan un poco De dinámica Al mercado Y en función De lo que sea El desarrollo Del clima De acá Hasta el 15 de agosto Prácticamente Para el periodo De floración De la soja Vamos a tener Fuentes de sube Y baja De volatilidad En lo que sea El nivel de referencia De los precios De Chicago La expectativa Es Que los precios De alguna manera Hasta este 15 de agosto Que les mencionaba Estén con volatilidad Y después Si el rinde Compensa Bueno Quizás el mercado Se empiece a tranquilizar Porque Hay una expectativa En Sudamérica Que con el año niño Si hay una buena Distribución de lluvias Brasil alcance Esos proyectados 163 millones Y Argentina Recupere Un promedio normal Y posiblemente Coseche 48 millones Paraguay Recupere Y también Vuelva a tener Una oferta normal Uruguay también Bolivia también Con lo cual Si tenemos Un desarrollo De clima Que no sea Como las últimas Tres campañas Que fue Realmente seco El niño Va a ser Que haya Una realmente Oferta Muy muy importante Para lo que sea El 2024 Contra una demanda Que no se manifiesta Demasiado desesperada Entonces Las perspectivas Para lo que sea El final de año Y principio Del 2024 Son que De no haber un problema De acá hasta El 15 de agosto Serio De clima En Estados Unidos El mercado De alguna manera Comienza a Darse cuenta De que va a haber Más oferta Que demanda Queremos presentarles El manejo De la recría En corrales Desde Uruguay Los colegas De Charrúa TV Nos hablan de esta Información Hace pocos días Hace pocos días Nada más Participábamos De la gira Jereford Y la gira Angus En diferentes zonas Del país Donde veíamos No solo La producción A campo Sino también En corrales De recría De terneros Y novillos Y también De vaquillonas Y hoy Estamos aquí En esta jornada De puertas abiertas De Iña Hablando De ganadería Intensiva Y dentro De esos temas Está También Los de corrales De recría Y por eso Estamos Para hablar Con el ingeniero Agrónomo Enrique Fernández Que nos va a explicar Cuál es el sistema Que se ha generado Aquí en Iña Para Desarrollar Investigación Y validar Procedimientos Si Nosotros Desde hace Unos años Venimos Llevando a cabo Un proyecto Que gira En torno A la eficiencia De producción De cuanto Del forraje Del alimento Que se ofrece A los animales Se termina Finalmente Transformando En carne Entonces Más allá De prácticas Puntuales Que en otras Partes De estas jornadas Se vieron Hoy En la utilización De pasturas Prácticas Que tienen que ver Con el tratamiento De los terneros Cuando entran Y los animales Cuando se van gordos Prácticas De bienestar Animal Que contribuyen A la eficiencia Nosotros Tenemos un sistema De producción Funcionando Que tiene Algunas herramientas Que lo que trata De hacer Es ponerlas En conjunto Esas herramientas Particulares Y tender A la eficiencia Global Del sistema Como tal ¿Cuáles son Esas herramientas? Perfecto Nosotros hicimos En esta jornada Incapié en cuatro De ellas Básicamente Que para nosotros Son importantes Si bien hay otras Una es Para esta zona Del país La integración De un sistema De agricultura Y ganadería En la medida Que tiene sus ventajas Desde el punto De vista Económico Y tiene sus ventajas Desde el punto De vista ambiental Como todos sabemos La agricultura Continua En la mayoría De nuestros suelos No es una Opción viable Otra cuestión Que es muy importante En el sistema Es lo que tiene Que ver con el monitoreo Y el manejo Del pastoreo Eso es Muy importante En cualquier sistema En este Es más relevante Una tercera pata De estas herramientas Una tercera parte De estas herramientas Tiene que ver Con la conservación De forraje Como una práctica Que nos permite Mantener calidad Trasladar el exceso De forraje De primavera E implementar Algunas otras prácticas Que mejoran La eficiencia global Y la cuarta Y quizás La que tenemos Hoy en el campo Y por eso La mostramos Es corrales Los corrales De recría Y de terminación En la medida Que de alguna forma Igual que cumple La suplementación Sobre pasturas Su efecto Nos permite Incrementar La carga del sistema Manejar mejor Las dietas Y tener una mejor Eficiencia de la alimentación En Brasil El silo bolsa Se ha convertido En una alternativa Para el almacenamiento Del maíz En Mato Grosso A colheita Do milho Segunda safra 2022-23 Avanza En Mato Grosso A fazenda Malibu Localizada En Sorriso Município Conhecido Como a capital Nacional Do agronegócio No médio norte Do estado Está utilizando Uma tecnologia Assim como Outras fazendas Estão utilizando Também Como forma De minimizar Os custos Diante da desvalorização Dos preços Do cereal É o silo bolsa Trata-se De um bolsão Fabricado Com material resistente Cuja tecnologia Permite manter A qualidade Do grão Enquanto armazenado Por um longo Período O produtor Gabriel Lenz Comprova Que fica Inviável Armazenar Seu produto Com as trades Estamos se virando No preço Lá dentro Se você deixar Para frente Vai ficar caro Sim Aumenta o custo Ya volvemos Go Santa Cruz Agropecuario La tecnologia De outro mundo Está en Nuestros suelos Cripton Cripton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigo agricultor En Alicor lo esperamos Para recibir su soya De la cosecha De verano 2023 En todos nuestros acopios Garantizando siempre El peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos En el este Centro de acopio alicor Pailón Mónica Pailón Acopio alicor Cuatro Cañadas Kilómetro 100 Y kilómetro 104 Silos Unipros Acopio alicor Pozo del Tigre Y acopio Proani En La Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información Comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-035-27 Recuerde En Alicor Lo esperamos Para recibir su soya En cualquiera De estos puntos De acopio Donde nuestro personal Altamente capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 horas del día Alicor Alimentamos Un mañana mejor Contar con máquinas Y soluciones De calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor Agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera su Yacto En uno de nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Super Soca Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo De la caña de azúcar Puede ser usado También en maíz Sorgo Y pasturas Alto contenido De nitrógeno Y azufre Producto no Higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación El Super Soca El año 2022 Ha tenido una excelente Aceptación por parte De los agricultores Por la respuesta Que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo El año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas 9000 hectáreas Con el Super Soca Y esperamos Que el año 2023 Estemos alrededor De las 15000 hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Sol Kifar Soluciones Químicas Continuamos con Santa Cruz Agropecuario A continuación Queridos amigos Queremos presentarles El remate De la Agropecuaria Las Maras Girolando Nacional Realmente dio Muchos beneficios Y compartió su genética Con los productores Lecheros De nuestro país Queridos amigos En esta oportunidad En esta oportunidad En el remate Girolando Nacional Nosotros conversando Con el señor Ricardo Frerkin De Agropecuaria Las Maras Realmente una genética Que se pone a disposición Del pueblo lechero Del país En el caso nuestro Lo que hacemos Compartir todo un trabajo De muchos años ya Donde los logros productivos Se comparten Eso es lo importante La gente que ha venido aquí Ha creído En esto que hacemos En el trabajo que hacemos En Las Maras Tiene puertas abiertas Permanentes Y ellos saben del trabajo Que se hace acá en Las Maras El éxito de esto El interés de la gente El apoyo de la gente Al trabajo que realizamos Se está demostrando Acá en el remate Todos muy felices Esperemos que hoy día Sea un día exitoso Porque el que compra Sabe que va a llevarse Un animal de alta genética Productiva El que vino a apoyar En el caso De las casas comerciales También esperemos Que hayan tenido El contacto Con todos los amigos Productores Que han estado aquí presentes Y también Salgan beneficiosos Lo que se está viviendo Aquí es una fiesta Estamos socializando Con todos los amigos Productores Como tiene que ser Y estamos compartiendo El trabajo De muchos años Que se está haciendo Hemos visto Una convocatoria Increíble De diferentes Puntos cardinales Del país Ha llegado la gente A poder acceder A la genética Al trabajo O el esfuerzo De la familia Frerkin Definitivamente Una gran convocatoria De esta agropecuaria Yo creo que el éxito Es como puertas abiertas Aquí Y eso ha dado Para que todo mundo Que viene a visitarnos Sepa del trabajo Que se realiza Orgullo aparte Es recibir Amigos del Beni Que han venido a comprar Y están haciendo Haciendo sus pujas Amigos de Yapacanía Ahora hemos visto Que están Han venido gente De los valles También Por lo tanto Yo creo que Que llegue Que llegue Ese trabajo Esa genética A todos esos rincones Para nosotros Es motivo de orgullo Y ojalá Todo el mundo Sala satisfecho La invitación Para el próximo remate Que viene De Agropecuaria Las Maras Para todos esos amigos Los que no pudieron venir Para que vengan Y también accedan A esa gran genética Sin duda Sin duda Pablito Siempre están invitados No solamente Para los remates Quiero decirlo Aquí se hacen Algunos días de campo Aquí recibimos A las visitas De las universidades También donde tratamos De devolver De alguna manera La generosidad A la tierra Compartiendo Lo que hacemos Para capacitar A todos nuestros estudiantes O sea Todo eso Lo hacemos Permanentemente Y con el mayor gusto Lo de hoy día Que se refleje En ese trabajo Permanente Querido Pablo Porque Ya me mencionaban Lo de este año Ha sido mejor Que el anterior Y esperemos Que esa línea La mantengamos Para que el próximo año Tengamos mejores animales Todavía No de verdad Compartiendo Con todos los amigos Productores Un evento Que fue muy esperado TotalPage Dijo presente En su evento Reproducción Total Estamos aquí En la Casa del Cebu En Santa Cruz de la Sierra Donde estamos haciendo El primer evento Reproducción Total Es un evento De TotalPage Con Oro Fino Y Cemex Son tres empresas Que tienen Grande destaque En el mercado De Latinoamérica Y que estamos haciendo Acá Una transferencia De conocimiento Nosotros estamos Flotando entre Todo lo que es La parte genética Con Cemex Entrando en la parte De herramientas Productivas Reproductivas Con Oro Fino El tema de IATF TotalPage Que está presentando Que hay de más moderno En nutrición Para vacas Y finalizando Con el Dr. Pietro Baruseli Que es una eminencia Mundial en reproducción Que está presentando Que hay de más moderno De los últimos estudios Que hicieron En Latinoamérica Y nosotros estamos Aplicando aquí en Bolivia El programa Progressive Cortes Es un programa De atención integral Que busca mejorar Índices Sobtécnicos Y rentabilidad Dentro de la empresa Que se dedica A la cría El programa es manejado A través de un equipo Multidisciplinario De expertos en genética En reproducción En estrategia De Brasil De Argentina Y nuestro propio equipo Acá en Bolivia Esa mejora genética Uno ya Hay una herramienta Que es fundamental Que es la inseminación artificial Y esto potenciado A través de tecnologías Como es la inseminación A tiempo fijo Es la comunión De dos aspectos Que son fundamentales Para potenciar Esta mejora ganadera En cifras Hoy en día Es muy posible Lograr un mejoramiento En la siguiente generación Si yo utilizo Los toros correctos En más de un 15 A 20% Y esto es aditivo O sea que se va multiplicando En el tiempo Y vamos logrando Esa mejora Lo importante Es que esos genes Se vayan expresando En nuestros ambientes Y que puedan traducirse En lo más importante Que es para el productor Que es la rentabilidad A través de lo que Él hace en el campo Con tanto esfuerzo Y con tanto esmero Una buena nutrición Es mucho más Que fornecer Un producto caro Para animar Pensando en eso De tener un producto O tener una buena mineralización Levanta en cuenta Que el manejo No es ideal Y por veces La estructura Tampoco es ideal Que lanzamos un producto Que el objetivo Es que en esas condiciones Extremas Principalmente De acción de Cria Región de Bene Región Oeste San Inácio Todas las acción Las posibles Tenemos un producto Que va garantizar Que su mezcla Sea siempre buena Mesmo con lluvia Porque la lluvia Leva alta cosa Del sal Que tenía que estar Dentro de la vaca Pero no está Lo total extreme Viene con esta ventaja De ser un sal Para llevar una nutrición Altamente buena Para la vaca Lo total extreme Está aquí para ayudar De una forma Muy cercana Y al lado del productor Entendemos que Nuestro esto es Si el agronegocio Tiene esto De esta manera Queridos amigos Desde la ECO Mariano Roque Alonso Nosotros queremos Agradecerle Por habernos acompañado En esta hora De información Agroproductiva Con nosotros Será hasta el próximo Fin de semana Ahí en el canal De su preferencia A lo largo y ancho De todo nuestro Territorio nacional Y también En toda la red De canales De Santa Cruz Agropecuario En la provincia Donde usted Produce alimentos Para nuestro país Y para importar Los excedentes Santa Cruz Agropecuario Fue auspiciado por Alicor Bayer Boliviana Sol Kifar Yacto Recauchutadora Potosí Sassi Sassi La selva Se iluminan Los campos En el horizonte Se refleja Un nuevo día Nuevos retos Se presentarán Nace una semilla Que da frutos En la tierra Con la fe En lo alto Esperando La cosecha Al final Campos verdes Intensos Que reflejan Esperanza Y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra Con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario ¡Nadio! Aquí Adiós 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 Yo Adiós Adiós Gracias por ver el video.